Música Yo vengo de la Habana del puerto de San Blas Vengo de la Habana del puerto de San Blas Yo vengo de la Habana del puerto de San Blas Vengo de la Habana del puerto de San Blas Colás, Colás, Colás y Nicolás Con mucho que te pierde el malvado que me da Si quieres, si puedes, si no ya no verás No te voy a decir que vas Música 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 Música